Hola, hola chicos, ¿cómo están? Yo soy Mariana Ortega, hoy estamos otra vez aquí en nuestro canal El Arte de Modelar y hoy les estaremos dando consejos para cómo posar con sombrero. En el video de hoy nos acompañará nuestra guapísima amiga y modelo, Adamari. Hola amigos, bienvenidos a nuestro canal. El día de hoy vamos a estarles enseñando, como ya les dijo Mariana, cómo posar con un sombrero. Y pues aquí su servidora va a estar enseñándoles un poquito. Va a estar muy divertido, no se vayan. Como punto número uno, cuida que la solapa del sombrero no te tape ni te cree sombra en los ojos. Como punto número dos, si decidiste tomarte una foto con el sombrero hacia abajo, procura que siempre se vean tus labios y de preferencia utilice un tono llamativo en tus labios. Punto número tres. Cuando te tomes la foto con el sombrero, procura levantar el mentón para iluminar tu rostro. Como punto número cuatro y como regla general, mientras la solapa del sombrero esté más hacia tus cejas, más ancha se verá tu rostro. Mientras más al borde de tu frente esté, más alargado se verá. Utilízalo a tu favor. Punto número cinco. Evita tener cabida en tu rostro para no perder tus líneas faciales. Punto número seis. Para darle distinción a tu foto, toca el sombrero con la punta de tus dedos. Punto número siete. Para darle amplitud a tu sombrero, agárralo por los dos lados. Punto número seis. Si vas a utilizar lentes con tu sombrero, procura posar tres cuartos para que tu cara no se vea más ancha de lo normal. Y como punto número nueve, si decidiste posar con un sombrero, procura que sea real. De lo contrario, te verás mal o falsa. Y listo, eso fue todo por hoy. Gracias por acompañarnos. No olviden darle like a este video, suscribirse al canal y por supuesto seguir viéndonos.